¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, ternerotas! ¡Hola, cochinotes! ¡Que sí, que sí, que después de la tejada me toca a mí! ¡Sí, que sí, que sí, que después de la tejada me toca... ¡Hola! ¡El José Leyo, hombre! ¡Me trae usted que aquí camoza que me pone el pararrayo disparado! ¡Que sí, eh! ¡Ah! ¿Por qué habréis nacido tan macho? Pero, Macario, toda esa energía... ¡Energía, sí, eso es lo que tengo! ¡Dedíquesele a usted a su señora! ¡Se está calentando un rijostio fresquito! ¡Pala patronal! ¡Don José Leyo, hola! ¡Hola, Macario! ¿Cómo está? ¡Pah! ¡Joy, operación de mala idea! ¡No me diga, sí, eh! ¡Parece, igual! ¡Ni se preocupe! ¡Yo soy un resignado de la vida! ¡Sí, sí! ¡Cuando uno nace obrero, pobre y joyo, ya sabe lo que lo espera! ¡Ya lo dice el refrán! ¡Al perro pobre todo se le vuelven piojos! Perdón, Macario, pero es al perro flaco, perro flaco, todo se le vuelven pulgas. ¿Y por qué cree que está flaco el perro? Porque es pobre. Porque si tuviera dinero para solomillos para perro, vería usted que estaría casi tan gordo como usted, jodido. Ahora sí que le echo polvo. ¡Gracias, paisano! Pero, Macario... ¡Gracias, paisanichos míos! ¡Ay, pero qué contento! ¡Ay, pero qué contento! ¡Eso sí! Macario, usted no se queje de vicio. ¡Vicio, de vicio! Yo solo tengo un vicio. ¿Cuál? El fornicio. Y ese vicio se ha quedado solo en mitrología de esa. Eso, en mi caso, es lobrás, pero no lo ganarás. ¿Entiende? Más o menos. Pues ponga solución, porque si no me hago huelga. Como las gasolineras. Bueno, usted, si le va tan mal... ¡Sí, pero don José Luis, yo, hágase usted cargo! En los pueblos un mendrugo pan y un cachotocino nunca ha faltado. ¿Entiende? Claro. Pero, lo malo sería si quisiera comer cavial y ostrias de esas. Y anglulas. Eso sí que lo tendría joyo. Pero usted sabe lo que es eso. ¿O qué? Cavial, las angulas y las ostras. Cavial, las ostras. Sí, no sé. Tengo una vaga idea. Como no me ha tocado la coñoloto, que no lo ha tocado, ¿qué? La coñoloto. Esa es una joya. Metía manía. Pongo el 6, sale el 23. Pongo el 17, sale el 42. Pa' mí que hacen trampas o joyos, ¿eh? Esperan a ver mi papel y dicen que se jodan, Macario, que se jodan. No puede ser tantas semanas de no acercar, don José. Pero se llama la bonoloto. Eso es al que le toca, al que no la coñoloto. Porque lo de la jodoloto suena peor. Pero usted sabe lo que es el caviar. El caviar, sí. Bueno, no sé. Doidas. Pues esas con mis trajos a mi pueblo no van. Hombre, podían ir para exhibirlos en la casa consistorial. Como cuando llevaron la ríplica de las momias de tu tía Camón. Pero si llevan el caviar, eso es escogorcio de risa al pueblo no, don José. Usted no se preocupe. No, señor, me preocupo. ¿Por qué me iba a preocupar? Quiero decir esa comida. No, si me han dicho que esos son comistrajos de la putifolpiplos. Que los comen para presumir con los otros de los jumpies. Pero cuando llegan a casa se ponen morados a lentejas. No se preocupe. A mí, por ejemplo, la langosta no me gusta. Claro, qué joyo, porque es una plaga. Este se ha creído que es un gilipollas. Ya está borracho, don José Licio. Oh, sí, sí. Se ha creído que me iba a pillar a mi desprivileo. Pero qué gilipollas. O sea, que usted, ¿qué? ¿Se come muchas hostrias de esas? Pues tenga usted cuidado que me han dicho que son frodisiacas. Si se toma usted tres hostrias. Que por... ¡Guau! Si se come media docena. ¡Guau! Y si se come dos docenas, es capaz de trajinarse a mi señora. Claro, lo que yo me digo. Seguramente... 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 A usted no le gustaría. Pues seguramente. ¿Usted sabe lo que son las angulas? Uy, no me hable que me voy... Eso es una... ¡Chisca! ¡Guau! Eso es una cochina. Es muy caro. Uy, ya lo creo. 15.000 pelas es el puñado. La fríen en bien de aceite para que no se sepa de dónde vienen. ¡Guau! ¡Qué asco! A mí me gustan. ¡Guau! ¡Quítese! ¡Qué asco! Menos mal que es caro, porque si no... ¿Y usted ha probado el caviar? Eso ni me lo mente. ¿Por qué? Porque eso es por cerdográfico. Debería estar prohibido. Feo, feo. Negros, negros. Lo tiñen para disimular. Pero yo sé lo que es. Oiga. Es riquísimo. ¿Qué? Eso es un manjar. Claro, eso sí es lo que es. ¿Qué es? ¿Un manjar? Ah, es un... Es... Es un... Sí. Está con los idiomas, mi hijo puta. Cuando le da a la internacional... El caviar le gusta a todo el mundo. ¿Lo qué? El caviar tenía que estar prohibido. Eso es una guarra. Pero, Macario... ¿Usted sabe lo que es el caviar? Sí, que lo llame. Pues dígame. Sí, me da vergüenza. ¡Ah! A la gorda de eso lo llaman criadillas. Pero, Macario... ¡Qué sé, qué sé! Pero que se ha equivocado. ¿Aquivocado no equivocado? ¿Pero qué es el caviar para usted? Los huevos de los centuriones. No, Macario. Es que sí que me lo ha dicho un pescaero. Cochina, comerse ahí los huevos de... ¡Jua! Y lo que no sé es cómo no están revenidos. Desde que se los cortaron a los pobres centuriones. Deben estar guapos. Pa' mí que son de obreros como yo. Que no han podido pagar la letra. Han dicho mejor de hueva o que pobre. No, está usted equivocado. ¿Lo qué? Son las huevas de los centuriones. ¡Ándaco! Tienes usted un lío con el idioma. Sí, eso sí. Es que no soy extruido yo. Bueno, y que no me parece nada. Y no me hable más de cosas raras. ¿Qué? He tenido yo una semanita como para que me venga con jerigoncios y con mis trajos. ¿Le ha pasado algo? ¿Usted ha oído hablar de un embarazo que no es un embarazo porque no han metido lo que han tenido que meter donde han tenido que meter cuando han tenido que meter pero que la señora se cree que está embarazada porque tiene ganas de estar embarazada porque está en el clima serio y sin embargo no está embarazada porque no está embarazada porque ni esa ella ni en aquella cree que no está embarazada. Pues eso lo ha pasado a la Jazi. ¿El qué? Un embarazo psicológico. Macario, no le entiendo. Pues nada, mi señora. A las cinco de la mañana, el otro día. ¡Lunes! Era lunes. Yo me había acostado a las tres y media de la madrugada porque tengo 653 ovejas. Por dos me han salido putis. ¿Qué le han salido o qué las ovejas? Putis, putis. Por no decir pilinguis putiplistas. Y en cuanto me descuido me se escapan de la prisco y se van de discotecas. Claro, yo las pillo porque con lo que me cuesta mi noveja como para perder dos. Me acuesto a las tres y media de la mañana y a las cinco escucho ¡Macayujo! ¡Estoy embarazada! Digo acá, mujer, que eso es un mal sueño. Que no canta el gallo, joia, deja dormir ya, déjame, tío. ¡Que quiero tortitas con nata! ¡Tengo un antojo! ¿La dio usted las tortitas con nata? ¡No la dio de hostios con crema que tenía más a mano! ¡Como para quemarle de las anglulas! ¿Pero no le hizo hasta ilusión? ¿Lo qué? ¿Que su mujer estuviera embarazada? ¡Uah! ¡Me caí de la cama de gusto! ¡A las cinco de la mañana! Oiga, y usted ser padre ¿Padre de qué? ¡Hombre, de un bebé! ¿De quién? ¡De su señora! ¡Imposible! ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Es que yo con mi señora soy católico, pero no practicante! ¡Es lo que quiere! ¿Que no le gustaría tener un niño? ¡Hombre, sí, 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 sí! Su mujer no puede tener un niño es más fácil que tenga un conchinillo al horno Pero Macario ¿Entonces qué ocurrió? ¡Pues que insistía, Macario! ¡Que espero familia! Digo, si es tu madre va a dormir con los cerdos porque aquí no hay sitio ¡Que no! ¡Que más embarazado! Digo, ¿quién dices tú? ¿Y usted qué dijo? Al día siguiente como insistía ¿La llevó usted al médico? No, al preñólogo ¿Y qué le dijo? La ocultró La miró por arriba o por abajo Alrededor Lo hizo con una moto porque si no, no acaba la consulta Me llama a parte y me dice, muy serio Macario Chico No hay familia Dije, qué suerte usted se queda con la jazi Dice, no tu mujer no está como debería estar Digo, ¿y cómo debería estar? Dice, pues hombre ¿Sabes? Esperando No vaya Lo que estoy esperando soy yo Dice, es que tu mujer Resulta que tiene el clima serio Y quiere estar embarazada pero no puede Y hay que llevarla a la contraria Porque si ya le dio a la contraria se cabrea y la puede dar sin crope ¿Que tenía su mujer qué? El clima serio Debe ser por lo gorda que está que una parte el culo la pilla en Saranjuez y la otra en San Sebastián Yo no sabía que tuviera climas distintos Macario No sería el clima serio Pues sería Yo qué sé si no soy preñólogo Pero bueno Entonces ¿Está esperando un bebé o no? Pero don José Lillo de mi vida ¿Pero cómo va a esperar un bebé? ¿Comprende que No es posible Como no lo hagan con la meninación artificial esa A mi señora no le embaraza ni un rayo divino ¿Y usted qué va a hacer? Ah, he comprado un osito de peluche ¿Para qué? Para que le dé la teta y me deja a mí en paz Pero oiga, Macario Así que después de la semanita que he pasado vengo aquí veo a esta gente tan fantástica y lo único que se me ocurre decir es Buenas noches pa' el sano ¡Qué contento! ¡Hasta el sábado que viene! ¡Hasta el sábado que viene! ¡Hasta el sábado que viene!